Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Estamos listos para contarles a esta hora las noticias que nos deja este día. Y empezamos hoy hablando de la red social Facebook, que es protagonista después de que admitiera que hackers tuvieron acceso a la información de 30 millones de sus usuarios. A través de este comunicado divulgado hoy, Facebook admitió que un ataque informático descubierto hace dos semanas por los ingenieros de la compañía comprometió la información de 30 millones de sus usuarios. Los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en el código de la plataforma que afectó al modo VerCómo, que permite a los usuarios ver su perfil como si fueran otras personas. De los 30 millones de afectados, 15 millones vieron expuestos sus nombres, números de teléfono y correos electrónicos. En otras 14 millones de cuentas, los hackers pudieron acceder a nombres de usuario, género, lengua, religión, fecha y lugar de nacimiento o las 15 búsquedas más recientes. Al millón restante, no le pudieron robar información. De esta manera, Facebook amplió los detalles de la información divulgada el 28 de diciembre de este año y que dio cuenta de que el ataque había afectado a 50 millones de usuarios. La red social anunció que en los próximos días enviará mensajes personalizados a las 30 millones de personas afectadas para explicar a qué información podrían haber accedido los atacantes, así como los pasos que pueden tomar para protegerse. ¡Gracias! ¡Gracias!